¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Nuestro Sazón. Hoy vamos a preparar una rica salsa chimichurri. Súper fácil, pocos ingredientes y rapidísima. ¡Comenzamos! Vamos a necesitar un diente de ajo, una cucharadita de sal de grano, un puñito de chiles de árbol, una taza de mayonesa y un cuarto de vinagre. Bueno, pues aquí ya tengo agua caliente. Vamos a vaciar nuestros chiles. Es un puñito. Nos vamos a dejar ahí a que se hidraten por unos cinco minutos para llevarlos a la licuadora. Bueno, ya tenemos listos nuestros chiles. Ya están hidratados cinco minutos nada más. Sin dejar hervir, nada más con agua caliente. Y se dejan reposar por cinco minutos. Ahora sí vamos a pasar nuestros ingredientes a la licuadora. El diente de ajo. La sal. Y los chiles también depende de lo picoso que lo quieran. Si lo quieren más picoso, le agregan más. Ahora sí la mayonesa. La taza de mayonesa. Este es de la marca de su preferencia. Y el cuarto de taza de vinagre. Está súper sencilla, fácil. Ingredientes que tenemos a la mano. Ahora sí. Ahora sí ya nos quedó nuestra chimichurri. Súper rica. Fácil. Y la podemos acompañar con pizza, con pescado, con pollo. Con papas a la francesa también. De verdad. Prepárenla. Y me dicen qué tal les quedó. Espero sus comentarios. Activen la campanita. Regálenme un like. Suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.